Voy a tratar de ser exacto y preciso porque hay obviamente una cuestión que tiene que ver con algo que es aparentemente una picadura y uno puede rascarse o tomarlo como un hecho menor, pero en realidad estamos ante la picadura de un insecto muy común en la zona que se llama Paederus, o bicho del fuego, provoca lesiones en la piel parecidas a quemaduras. Y hay unas indicaciones para detectarlo y cómo tratarlo por parte de la doctora María Gradis Dalurso. Es un insecto muy chiquitito que mucha gente no lo ve, microscópico, que el paciente le refiere como que sintió que le picó algo o que le arde de golpe la piel y se empiezan a mirar y empieza como una lesión de tipo bien roja, que sienten la sensación de que quema, aparecen unas ampollitas, en general uno tiende a rascarse y cuando se rasca se infecta. No es una cosa muy rara ni infrecuente, en esta zona es bastante frecuente, se da por la humedad, por el cambio de estación y acá en Corrientes se da todo el año. Entonces, ¿precauciones que haya que tomar o que haya que saber? O sea, este bicho, como usted dice, este insecto, digamos, permanece en el ambiente, ¿no? ¿Es algo nuevo, algo por lo cual se tengan que estar alertando? No, acá se da todo el año, puede aparecer cuando están cayendo las hojas de los árboles, porque el bichito puede estar ahí, cuando uno está haciendo limpieza profunda en la casa, suele haber, o en lugares donde hay mucha humedad, aparece. Entonces, volvemos a repetir, lo que hace en la piel produce una sensación de quemazón, como que irrita la piel que había en coloradito, aparece en las ampollitas, que son chiquititas, en el lugar donde el insecto o el bichito contactó la piel. Entonces, en ese lugar es donde siente esa sensación de quemazón. ¿Algún tratamiento para esto? O, bueno, ¿debe acudir prácticamente al dermatólogo ni bien tenga estas lesiones? Y sí, hay que consultar al dermatólogo porque depende de la inmunidad de cada persona. Hay personas que hacen una mínima lesión y que a los dos o tres días se curan, siempre con algo. Y hay otras personas que porque se tocaron o porque la inmunidad está más débil, necesitan medicación, antibióticos locales para tomar. Entonces, hay que buscar algo específico para cada paciente.